En el video anterior estuvimos viendo cómo empezamos a trabajar con PcInt con este pseudo código que nos ofrece el programa. Vamos a ver ahora cómo se guarda y cómo se exporta. Dentro del menú archivo tenemos las opciones. Una opción de guardarlo, me dice guardarlo como, le puedo poner un nombre, por ejemplo, ejercicio 1. Nos fijamos donde lo guarda y ahí lo tenemos. Yo voy a entrar en esa carpeta y esa es la forma en que lo pone. El nombre y le pone psc. Eso significa que este es mi archivo de PcInt. Si yo quiero abrirlo, vamos ahora a poner un archivo nuevo como para empezar a trabajar. La cuestión es que si quiero abrir el anterior, basta con decir archivo abrir, busco el archivo que necesito y ahí me aparece. Esa es la forma de abrir un archivo existente. Igual tiene este sistema de pestañas, vieron que es una forma también de tenerlo. Ahora queremos ver también cómo se exporta. Yo puedo exportarlo con un formato de pseudo código, pero también voy a poder exportarlo con un formato de diagrama de flujo. Así que vamos a ver desde archivo, exportar. Y ahí tenemos las opciones. Existen todas estas formas de exportarlo con distintos lenguajes de programación. Yo ahora voy a ir a la parte de pseudo código. Le dejo el ejercicio 1, le digo guardar y ahí lo tenemos entonces. Dice proceso sin título porque no le hemos puesto título arriba, pero acá tengo nuestro pseudo código que es bastante simple para poder trabajar con nuestros alumnos de tenerlo cargado. Y ahora vamos a ver también, decíamos, cómo verlo con diagrama de flujo, que es otra forma de exportarlo. Cuando nos vamos a exportar, vamos a ver abajo de todo diagrama de flujo y lo va a guardar como una imagen, ven, con formato por ejemplo png o jpg. Entonces me aparece esto acá, nosotros podemos definir el alto y el ancho. Vamos a dejarlo así como está, con un estilo clásico. Le decimos guardar, se va a llamar ejercicio 1 pero png, que es un formato de imagen, me dice que lo guardó. Cuando lo voy a buscar, que es este, lo abrimos y ahí lo tengo. Automáticamente está transformado mi pseudo código a un diagrama de flujos. Esto a medida que tengamos programas más complejos es bastante interesante para poder trabajar con nuestros alumnos. Lo próximo que vamos a hacer entonces es trabajar con una, con las operaciones matemáticas. Vamos a empezar sumando variables, sí, pero eso lo hacemos en el próximo vídeo.